Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y bueno mi gente, hoy le voy a hacer el videito de poniéndonos mascarilla con mi novio Ahorita voy a, ya puse a volver para pasar un trapito así húmedo calentito a mi novio Para que se le abran los polos entes Entonces ahorita vamos a empezar con este videito Ahorita mi gente, ya le eché agüita caliente Aquí tengo el pichelito, miren, le voy a levantar esto, no se calienta Esto, ligarito se helada Aquí tengo el pichelito, aquí está el agua, el agua del vino Y aquí ya mojé el trapito y se lo voy a pasar ya Sí, porque ahorita ya no se siente caliente ¿O lo siente caliente? Aquí está ahora, ¿no? Poco, lo aguanto, sí está acá un poquito caliente, pero sí se aguanta ¿Por cuánto tiempo tengo que hacer esto? Por unos dos minutos, pero en toda la cara Por eso Luego él me va a hacer así en mi carita, gente Dos o tres minutos Para que se relaje bien, se duerme No, para que se abra bien los poros Ya se enfrió ¿Ya se enfrió? Se tarda como 15 minutos en secarse Ay, va a estar así que doy miedo Me quemé los de dulces Yo siento que tenía que hacer un trapo más pequeño Más cerrado Más pequeño Acá me quedaron camisota Ya la mojé todo Aquí sigo No, es helado mucho Se lo doy bastante Pero esto no tiene que ser hirviendo No hace nada ya O sea, no está caliente Bien Espérate, pues le voy a dar vuelta para lo más caliente Ajá Ajá Así ¿La nariz está bien? Eso Para que se me abran los poros Y la mascarilla negra Saque bien, cabalos Los puntos Ojalá que sí saque Porque Yo le digo a mi novio que tiene bien fea la cara ahorita, la verdad Tiene muchas espinillas Bueno, no son espinillas, sino que ya son puntitos negros Son puntos negros Me viene a hacer un facial quizás A cara sucia Yo vi que la suegra vergona se hizo uno Entonces Le voy a preguntar a ella Porque en realidad sí Los puntos negros Sí se pueden evitar Pero más No se quitan Se pueden como Evitar un poquito Con mi pieza de cara Ahí te voy a ir echándole más Pero esto ya lo aguantamos Bueno, va Ahorita no está caliente, o sí Sí, está un poquito Pero se aguanta Se aguanta Ya no Ajá ¿O no lo aguanta? Sí Sí Le voy a pasar otra dos veces la toalla Y ya cuando le esté poniendo la mascarilla Le grabo, gente Vaya, mi gente Lo primero que le voy a poner Es esta mascarilla Que esta duele cuando Se la está quitando Yo me voy a echar también, gente Pero Después le voy a poner esto, mira Porque andamos Ojeras Creo que esto no es para las ojeras Yo creo No sé para qué dice No es para ojo Con colágeno y polvo de oro No dice Vale, pero yo digo que es para Es como para las ojeras Después nos vamos a poner esto Nos vamos a poner esto Y las poladas las podemos poner encima de eso No sé No Bien, se puede poner Yo he visto tiktok así Pero nosotros nos vamos a poner esto Y luego las otras mascarillas, gente Ahorita voy a abrir esta, mira La verdad Y le voy a comenzar a echar a este muchacho Qué negro te quedó Tienes que quedarme como está ahí Vale, se supone que ya 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 le abrió los poros Ajá Vieran que ahorita Bello Porque no lo había cerrado Vieran que ahorita Le saqué un punto Ni no, ni de negro ¿Qué? Salió puro gusanito De eso así Se le están abriendo bastante los poros Él quiere que les quede gruesa la mascarilla O sea Normal No tan gruesa Normal Pero en toda la cara Ajá Esto es relajante, de verdad Todas las noches quisiera una novia así Que me hiciera esto ¿Quisieras una? Qué bendición Que usted quiera Fíjate que me arde Te arde De donde me estiré Sacaste el punto negro Te arde bastante Un poquito Un ardosito así Como cuando te pica una 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 hormiga Ay, más que mi novio Tiene pelos en la cara Gente, le arde Eso duele Eso me duele, la verdad La verdad Le va a doler Y que soporte ese dolor Miren que yo Una vez nomás Te había echado mascarilla Te he echado Así que esta es la segunda vez En la nariz Si tiene punto Gente No son puntos Son folículos Uy, te he echado En el moco Para que me salgan También yo solo Me estoy dando luz Yo solo Con el teléfono Grabando ¿Te estás tapando la luz O te estás dando luz? Me tapé la luz Ahí está Ahí está mi novia Me quiere mi novia Sí, hombre Vaya Después me va a echar De esta mascarilla ¿No? Fue de video No, adentro No, adentro Me está quedando justamente Como la imagen De la crema Sí, piriripi Esto se tarda 15 minutos En secar, ¿verdad? Ajá Uy, mirada Miren gente Que mi novio Lo que tiene Es Punto Porque antes Si tenías espinilla No Nunca he tenido Espinilla Grande Barro Sino que solo puntos Pero más antes Él no tenía Lo que pasa Es que Yo le digo La Aileen Que antes jugaba Más seguido Entonces sudaba Y he notado Que cuando sudo Mi cara Ya no sé O sea Pasa un buen tiempo No tiempo Sino que si sudo En la mañana Todo el día No voy a andar No voy a andar grasosa La cara Ajá Entonces como que En el sudor Sale la grasa Yo siento que Al hacer ejercicios Se mira hasta más limpia La cara De uno Digo yo Sí, porque sudas Toda la grasa Ajá De la cama Bueno, yo no No hago ejercicio Porque el día Que fui a ayudarle A la saga vergona Sudé un margen Entonces cuando vine Yo me vi Bien Lista la cara Y no andaba Nada de grasosa O sea Y no me bañé Ni siquiera me lavé La cara Solo me la limpie Porque Es como que me había Calentado Entonces no me podía Lavar la cara Y andaba bien bonita La cara De verdad Sin grasa Sin cero grasa Así que ¿Va a terminar De ponerme O ya terminó? No Cuando ya me he puesto Toda la carita Regresamos Bueno mi gente Ahorita ya Mi novio está aquí Miren Reposando su mascarilla Ya me puso A mi gente 9 A las 9 y 5 Terminó Y Ya cuando se nos seque Les vamos a grabar Quitándolas A ver como sufre Este muchacho O a ver si sufro yo Porque yo Primera vez Que me pongo mascarilla Así Enseño yo pues O sea Mira puro la Puro la negra No sé si me miro Me miro Vaya Pero yo siento Que me va a doler Un poquito Porque yo antes Me ponía una mascarilla Pero de las que ponía Brian Porque esas se lavaban Con agua Medio caliente Usted va a quitar La suya Y yo la milla No Vos me la vas a quitar A mi No Porque yo también Te la voy a recalar Entonces Gente Cuando ya nos estemos Quitando la mascarilla Les vamos a grabar Bueno gente Ahorita ya nos vamos A quitar la mascarilla Ay ya se coge Y aquí no Mira ¿De dónde? De aquí Entonces me la quito yo Es que usted no se puso En el ventilador Y yo si No lo que pasa Es que usted aquí Me había dejado Una gran gota Yo se la heche Homogéneamente O sea Se la heche Miren O sea Que yo se la heche Perfecto O sea Yo no le deje Ningún grumo Venga Se la voy a quitar Calmate No ve Llama la boquita Yo no me puedo reír Solo Yo la boquita Se siente más rico Que otra persona Ay que duele No 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 Yo merezco algo Mejor Ay pero se siente rico Yo si voy a querer que usted me la quite ¿Ah? Yo si voy a querer que usted me la quite Si ya pasé como media hora con él Ay pero vos me echaste hasta aquí o Si Y yo ahí no me la puedo ver A mi me va a doler porque yo tengo pelitos de este lado A ver A ver si me va a doler Quieren ver Yo quiero ver si me sabe algún punto No te va a salir vos no tienes ¿Una nariz? No ¿Por qué duele más esa parte? Yo pensé que esa parte me dolía Esta parte de aquí me dolía más porque tenía pelitos ¿Pero por qué me agarraste pelitos? No Es que igual tienes pelitos No Si duele Ya terminó la línea Te ha quedado unos puntitos Vaya ahora si quitenme el guste a mi Vaya Vaya Ay te conchue Es cierto Que me diré Cuelgo La verdad si duele la cara Muchachos Mira Son puntitos de este blanco Si Si puede hacer O pelitos Pelitos Que también Ay tengo que poder no ponerme este De verdad que si me va a doler A ver si va a beber más Yo casi lloraba cuando fue por los ojos de esa piel Bien da mi cara Pero si Gente yo siento todavía como que ando la mascarilla Ay a mi me duele por los pelitos De verdad Pero si te has acotunto amor De verdad Si hambre Lo vas a ver Ay amor aquí el pelo mira No, 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 esta pelo esta muchachita No, porque vos te estuviste echando más No, 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 no si salieron algunos unos cuarenta mil mira miren gente yo sé que están viendo eso miren cómo se mira allí ve también y bueno estos son pelitos creo no estos son pelitos eso y la guarda mira cómo se miran aquí en la cámara la nariz donde es la nariz la nariz vamos a ver para que no sufra aquí va la nariz casi no mira el secreto secreto la verdad pero sí unos cuantos pero me ha quedado un montón de boladitas todas y igual que a ustedes me los voy a quitar me los voy a limpiar bien y después me voy a poner otra mascarilla verdad vaya miren gente que ahorita nos queríamos poner esto pero nos pusimos a leer y esto es para las ojeras y ahorita está de noche entonces está este boladito nos lo vamos a poner hasta mañana en la mañana porque para las ojeras miren qué estamos haciendo esta rutina de noche bien tarde si son las 10 me puse a sacarle los puntos a mi novio no sé si no logran ver pero tenía un montón de puntos entonces ahorita lo que voy a hacer es ponerle la mascarilla de pepino miren que hasta hasta esta anuladera medio en serio que tal nos queda como a ver que tal te queda que licita y siente si trae agüita pone tu carita que yo no sé poner esta mano abrir primero abrirla y ver de dónde viene chorreando está es que yo nunca he puesto de estas boladas vaya pone tu cara ya sé como es que me quede cabalito así como el del tic de shorts que le hace a ya te ha parecido miren ahí está la masca que rico huele a que huele a pepino no sentí el olor que rico pepino vaya ponle la cara pues que la cara la tengo que arruinar vamos a ver como que si es que yo nunca he puesto de esto pero esto le va a hidratar bien es que mi novio es bien ojudo no sé si le va a dejar bien libre los ojos la vamos a tener que bajar porque él es bien así ojudo tiene que bajarlo los ojos si tu cara es rara amor gracias y mi pregunta es cómo me vas a poner la mía amor porque cómo vas a estar con tu mascarilla te le echo el agüita no con la agüita esta que tiene se va a mojar la cama va pues no va solo apéguemela bien la voy a arreglar de ti la voy a que se pegue bien digo yo no sé como se me mira bien bonito espero que se la vamos a arreglar bien que bienisita va bienisita esto lo vamos a dejar no leímos ahí lea cuánto cómo se me mira hola 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 no dice no dice va ya vamos a ver cuánto no vamos a dejar o hasta dónde dice ahorita mi gente de esta hora me va a poner ya la mascarilla esto se va cortado se mira que casi suave ay no que gracioso te ves con esa mascarilla como si somos un fantasma mi carita es chiquita creo que acaban me va a quedar ay no estas mascarillas son feas ay no apagamos el ventilador verdad que hasta grande me queda a mi si digo que se reia asi este es bien cabezo esto es de yogur gente la de la Eileen bueno comasela comas de un siente que me caía agua en el ojo mira ahora a mi me duele jura este es un hombre de verdad me caía agua en el ojo es que viene muy agua no se esta volada duele como a leche con yogur la suya vaya vaya ya tenemos que quitar la mascarilla a ver que tal siente su carita comalo no asi pasamelo asi va la sentis hidratada 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 lo siento oligosa entonces la Eileen a la Eileen todavía le falta ahi esta Falta fuera la de ella yo creo que la alien dijo que a la mañana les vamos a poner Así que le vamos a grabar hasta mañana cuando ya nos pongamos para las ojeras Ok, entonces Ahorita a mimir vamos ya Yo no le puedo grabar cuando me la quite porque ya de otro rato me la va a quitar Ok, nos vemos mañana Haga una transición Bueno mi gente, ahorita desde mañana y ahorita ya nos vamos a poner la poladita para las ojeras Porque miren, ayer terminamos súper noche de ponerle las mascarillas Así que ahorita le voy a poner la polada para las ojeras Bueno, pongo así Bueno, vamos a ver Nos acabamos de levantar, son las 7 de la mañana Yo ya me bañé Eh, ya se bañó Ya se bañó, dice Yo no me he bañado, no me he bañado, no me he bañado No me he bañado, no me he bañado No me he bañado, no me he bañado Y la pez Ay no Ay no Ay Se deja por 15 minutos Qué delgado de eso Con lo grueso para donde lo hace Se siente que se adhiera la piel Tiene oro de 24 kilates Dice Mira 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 bien Bien Así quiero que me lo pongas como yo te lo estoy poniendo Todo me lo pones mal hecho Vos igual que la mascarilla Dice que yo no le puse bien la mascarilla Dice Me voy a poner a mi gente Me voy a limpiar porque yo siento un gran calor Quizás porque me baña temprano Acá saca la haraca que se ha bañado temprano Mentira Se ha bañado Bien Porque ayer andaba con otra Acá saca la haraca Y esto como se hace Sáquelo Ay no Este está aquí Vejoran Enfrente No lo sentí Aquí está uno Ve Sáquelo Ve Vale los dos están aquí Por eso Yo soy inexperto en esto La verdad No sé cómo poner esto Vuelve para arriba Que más Pues mejor Se lo puse Mis ojos son más bonitos Sus ojos son más tupidos Por eso Ojo grande Gigante Ay no ya Cabalito Se lo puse Y me lo metí en el ojo Este volado Cabalito Yo creo que mal Me lo has dejado Porque usted está burlando No te pongas así Este van a Caer Vamos a reposar Los 15 minutos Gente Y cuando ya esté Les vamos a grabar A ver cuál es el resultado De verdad Que ni dimos Cuál era Si teníamos bolsa En los ojos Bueno mi gente Ahorita ya está aquí El muchacho Dice que ya pasaron Los 15 minutos Como 20 minutos Pasaron ya Se les va a quitar Dice Quítese pues A ver El resultado Uy que corto Se miraba Este hombre Me voy a ver Puro bebé ahorita Puro bebé ¿Por qué? Que grande Esto no sirve Así que mi gente Hasta acá Les voy a dejar Este videito Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita Notificaciones Y nos vemos En un próximo video Chao Chau